La Policía Municipal y la Guardia Nacional detuvieron en la Junta Auxiliar de Santo Tomás Chautla a Alejandro de 32 años y a José de 18. Acusados de asaltar tiendas de conveniencia viajaban a bordo de un vehículo Gol Blanco y en su interior había un arma de fuego tipo checoslovaca junto con municiones.